¿Ha oído hablar de un sitio que se llama El Cóndor? Necesita un hombre ducho en la voladura de trenes. Eres experto en eso, ¿verdad? Luke, un preso condenado a trabajos forzados, logra escapar de la prisión. En su mente, solo hay un objetivo, ir a México, penetrar en la fortaleza ubicada en el desierto del Cóndor, gobernada por el general Chávez, y robar el tesoro oculto que se encuentra allí. Para lograr esto, Luke se une a Yarú, un pícaro e iluso buscador de fortuna, hábil con el gatillo, y a un grupo de indios apaches. Debí quedarme atrás con mis apaches y no meterlos en jaleos. Tras varios intentos, logran conquistar la fortaleza. Ambos socios están convencidos de que son millonarios, pero se darán cuenta de que no es oro todo lo que reluce. El Cóndor es una producción norteamericana. Un relato de aventuras con una estética espaguetera muy marcada que parte de un guión original de Larry Cohen. Dirigida estupendamente por John Guillermin y producida por el gran André de Tó, la historia te engancha desde el principio con un argumento sencillo, lleno de acción, tiroteos y explosiones, y cuenta con un desenlace final tan extraño como sorprendente. ¡Yarú! ¡Quieto! ¡Alto, que nadie se mueva! ¡Basta! ¡No dispares! Destaca un gran reparto que enriquece mucho el producto final. A la cabeza está en el carismático Lee Van Cleef, una de las máximas estrellas del western europeo, en un papel más activo y a la vez cómico. ¡Oh, general, nos entendemos el uno al otro perfectamente! Bastante alejado de los que solía interpretar en los westerns europeos, demostrando que era un actor mucho más versátil. Aunque los pechos de mi madre hubieran dado whisky, no me habría sabido tan bueno como este. Y Jim Brown, una de las estrellas del cine Blastplotation y exjugador de fútbol americano, que había renunciado a su carrera deportiva porque Hollywood pagaba mejor que la NFL. La combinación de Jim Brown con Lee Van Cleef funciona muy bien. Y se reunirían en dos westerns más, en Por la senda más dura y Venganza sangrienta. Para el principal papel femenino, el director John Guillermin tuvo serios problemas con la primera propuesta. La actriz sueca afincada en Italia Eva Aulin, que se negó rotundamente a parecer desnuda después de una seria disputa con el director. Finalmente, fue sustituida por Mariana Hill, para dar vida a la encantadora Claudine, que para trabajar tuvo que aceptar desnudarse en una escena bajo la atenta mirada de los soldados que custodian la fortaleza, en uno de los momentos claves de la trama. A Mariana Hill la veríamos en 1973 en el primer western dirigido por Clint Eastwood, Infierno de Cobardes. Además, en esta película se programaron otras escenas de desnudos con el actor Jim Brown. Sin embargo, no sabemos si por negativa de la actriz o para evitar controversias, dichas escenas fueron excluidas en el montaje final. Estas imágenes inéditas las mostraremos más adelante en otro vídeo. No obstante, Jim Brown y Raquel Welch ya habían generado un gran escándalo en diversos sectores de la época por sus tórridas escenas en 100 rifles de Tom Grice. El estadounidense Patrick O'Neill encarna al general Chávez, al mando de la fortaleza. Este personaje se marca una faena como rejoneador en la plaza de armas. Y un duelo a caballo y espada contra Luke. Algunos españoles, entre ellos el galán español Ángel del Pozo, Ricardo Palacios, o el español nacido en Uruguay, Gustavo Rojo, consiguieron pequeños papeles en esta película. El cóndor se rodó en Almería y la fortaleza diseñada por el director artístico Julio Molina de Juanes y su ayudante, José María Larcón, se construyó especialmente para la película. Si queréis conocer más sobre la construcción de este impresionante set, podéis visitar esta página web. Allí encontraréis fotografías y descripciones detalladas del proceso constructivo. Posteriormente, este set se aprovechó para otras producciones como Una razón para vivir y una para morir de Tonino Valeri o el justiciero ciego de Ferdinando Baldi. La famosa película Conan el Bárbaro de John Milius también fue rodada en este lugar. La película se beneficia también de una gran banda sonora original firmada por el francés Maurice Jarre. El prolífico compositor realizó la música para otros westerns rodados en España como Villa Cabalga y Sol Rojo.